Saludos a todos Hoy más cositas desde mi canal Mis recetas favoritas Vamos a hacer hoy dos recetas Dos tónicos de espirulina Uno para la cara y otro para el pelo Los tónicos son muy importantes y necesarios Tengo un vídeo explicando este tema Por si os interesa podéis pasar a verlo Dejaré el link bajo este vídeo en infobox Estos tónicos tienen efectos mineralizantes, hidratantes Tónico para la cara aparte también tiene Con aumento de flujo sanguíneo y linfático Y antienvejecimiento Y para el pelo protección solar y protección térmica El producto base para estas dos recetas es espirulina Espirulina en polvo es rica en vitamina A y vitamina E Leva 13 minerales diferentes, más de 50 nutrientes, proteínas, aminoácidos, etc. Vamos a coger dos gramos de espirulina y poner en 60 gramos de agua Y dejar 24 horas a reposar en la nevera Pasado este tiempo vamos a filtrar y dejar el pozo aparte y agua aparte Y vamos a separar en las partes por igual 30 y 30 para nuestros tónicos Tónico para la cara 30 gramos de agua de espirulina Y 30 gramos para el tónico del pelo Utensilios, yo todos utensilios compro en crema casera shop También hacen falta dos envases Estos envases yo los he comprado en tiendas de chinos Por tanto, link de la página cremas caseras con utensilios Yo voy a dar en infobox bajo este vídeo Materias primas Vamos a usar algunos por igual en las dos recetas Como por ejemplo, agua, conservante natural, aloe vera y aceite esencial A medida que pase el vídeo yo voy a explicar para qué sirve Y que hay que usar en qué receta Link de cada producto yo también voy a dar debajo este vídeo en infobox Y ahora si os parece vamos a proceder con la primera receta Que es el tónico para la cara 30 gramos de agua de espirulina filtrada Vamos a añadir 30 gramos de hidralato o agua hervida Yo lo voy a añadir directo a agua hervida Vamos a poner 2 gramos de ginkgo biloba que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes Y aumenta flujo sanguíneo y linfático Si no quieres usar este producto puedes sustituir por 2 gramos de glicerina vegetal Ahora vamos a añadir aloe vera 2 gramos Hidrata muy bien la piel Y vamos a poner alantaína que tiene propiedades de cicatrización y cura todas las heridas Aparte también hidrata Vamos a añadir muy poca cantidad ni siquiera la báscula coge este peso en la punta de espátula Y añadimos 20 o 25 gotas de aceite esencial que más os guste Yo he escogido aceite esencial de limón Conservante en este caso es obligatorio Son 15 gotas Porque usamos mucha agua y usamos espirulina que es un hongo Por tanto hay que servir con conservante natural Medimos el pH A mi me ha salido un poco alcohol y yo tuve que rebajar con el ácido láctico Yo puse 4 gotas Y una vez que tenemos el pH necesario Podemos envasar nuestro producto Ya lo veis que la receta es muy fácil y muy simple Y los productos son bastante fáciles de adquirir Apa, está listo Pasamos a la segunda receta que es el tónico para el pelo También 30 gramos de agua de espirulina filtrada Vamos a poner un gramo de proteína de seda Que va muy bien para el pelo fino Relena el pelo Y luego añadimos un gramo de proteína de trigo Es ideal para pelo áspero y puntas abiertas Es un producto de cuidado capilar Y que se hay que aplicar por todo el pelo Añadimos también gel aloe vera Bueno en este caso es el jugo de aloe vera Que también va muy bien para hidratar el cuero cabelludo Añadimos aceite esencial 25 gotas Al que más os guste Yo he preferido otra vez limón Conservante natural Porque si, porque usamos mucha agua Y espirulina es un hongo Por tanto hay que usar conservante Vamos a poner 25 gotas Añadimos hidralato o agua hervida Yo pues he usado agua hervida 30 gramos Medimos el pH A mi me ha salido bien Por tanto yo no tengo que rebajar con nada Vosotros medir Y una vez conseguidos el pH necesario Envasamos el producto Por cierto el pozo que se ha quedado De agua de espirulina Se puede aplicar como mascarilla para la cara O para el pelo Es como tercera receta extra Vamos a ver como lo vamos a usar Estos dos productos Yo lo uso por la mañana Después de pasar por la ducha Me encantan estos dos productos Y lo aplico pues para la cara El tónico Y para el pelo La piel Tiene que estar limpia y preparada Aplicamos Y disfrutamos Del olor Y también así aplicamos Al pelo A la raíz Y hacemos masaje Y también repartimos Por todo el pelo Sobre todo las puntas Las chicas que le gusta usar mucho Las planchas y rizadores Este tónico irá muy bien Porque tal como seda Tal como proteína de trigo Protegen pelo Y pasado tiempo Se puede aplicar Al resto de los productos Por cierto Si tenéis alguna duda O alguna pregunta Podéis dejar Vuestro comentario Bajo este vídeo Y yo voy a responder Y me gustaría saber Por favor decirme Si os gusta ver Las recetas más complejas O más fáciles Por favor decírmelo esto Y nada más para hoy Yo os deseo un buen día Y nos despedimos Hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau